Corazón, mas siempre acerco con gran convicción Que yo, que yo, que yo Vuelvo a caer, que siempre vuelvo a caer Yo vuelvo a amar y vivir una maldición Te hacen llorar por la situación Hasta hay nada mejor que esta gran sensación Que yo, que yo Vuelvo a caer Vuelvo a caer Y vengo a dar un gran paso hacia ti Pues tu eres para mí Un cielo que no voy a vivir sin ti Y te tengo que decir Te amo, te amo, tu eres perfecta Tienes que cambiar Te amo, te amo, tu eres perfecta Tienes que cambiar Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, tu eres perfecta Tienes que cambiar Te amo, te amo, tu eres perfecta Te amo, te amo, tu eres perfecta Tienes que cambiar Te amo, te amo, tu eres perfecta Con ustedes, mi amado productor Juan Tópez ¡Bravo, Juan Tópez! 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 Muchas gracias Gracias de corazón a todos Por acompañarnos Me encantaría si nos pueden Prender la luz de la sala Porque quiero verlos a todos Y agradecerles de corazón Esta temporada Un fuerte aplauso A todo el público Que está aquí Acompañándonos En esta última función De Te amo Eres perfecta No cambia Te amo, mamá Gracias por todo Gracias desde siempre Por apoyarme Es un día muy especial No quiero que nada se nos olvide No quiero omitir a nadie Pero antes de presentar A personas muy importantes Para este proyecto En este escenario Quiero despedir Como se merece A estos cuatro Maravillosos actores Que acaban de ver De disfrutar Y de aplaudir Y quiero hacerlo En este orden Quiero pedirles A nuestros dos Caballeros De esta función A estos dos señores De este teatro musical Importantísimos Talentosísimos Y grandes seres humanos Espectaculares Que pasen al frente Y reciban Este último aplauso De ustedes El señor Pedro Lorenzo Y Oscar Acosta Por favor Y quiero pedir también Esto es muy importante Porque En esta compañía Hay mucho amor Hay mucho amor Por todos Los actores Que desfilaron En cada una De estas funciones Que fueron un ocho Que somos familia Por cada persona Que ahorita van a ver En este escenario Por cada Por cada Por cada engrane De esta maravillosa Maquinaria Por todos los que Trabajan en el Teatro Hidalgo Los que ustedes ven Y los que no ven Hay un amor profundo Y Quizás sea Repetitivo Pero estas compañías Pocas veces Las vemos No queríamos Vernos hoy A los ojos Cuando empezó la función Y en los camerinos Porque nos estaba pasando Algo muy fuerte Y nos estaba moviendo Mucho El saber que hoy Tenemos que decirnos adiós Después de un año De temporada No es porra Es el equipo Pero sabemos Que hoy es la última función Y que ha sido Fantástico Este viaje De un año De temporada Y quiero decirles Que ha sido Un lujo Tener Juntas A las dos Máximas Exponentes De su generación Del Teatro Musical En México Que cuando Se me ocurrió Pensar en ellas Deseaba Con todo mi corazón Que sucediera Lo que sucedió Que se llevaran Increíble Que se amaran Que se respetaran Que se admiraran Si ustedes Escucharan Lo que una Dice de la otra Se conmoverían Tanto como yo Esta noche Y eso se logró En esta temporada Y tenerlas juntas Valió Todo Y más Un fuerte aplauso Y gracias Profundamente A nombre de toda La compañía De Te Amo Es Perfecto Ahora Cambia A las dos Máximas estrellas De este país De teatro Musical Profesionales Disciplinadas Entregadas Y pocas Como ellas La señora Chantal Andere Y la señora Lola Cortés Un fuerte aplauso Para ellas Por favor Que se escuche fuerte Ese aplauso Para ellas Ese cariño Y esa admiración Se ha dado Mutuamente En todas sus carreras Desde siempre Pero tenerlas juntas Ha sido fantástico Y ahora quiero llamar Este escenario Al responsable De que podamos Estar aquí Junto conmigo Porque ha creído Y no lo voy a dejar De decir nunca Y desde que Comenzó la pandemia Desde que tengo El gusto De conocerlo Es mi socio Es mi socio Es mi amigo Y me tendió Una mano Como a cualquiera De nosotros Alguien Un ángel De la guarda Nos tendió La mano En esta pandemia Ahora empieza Una nueva aventura Como productor Con 33 productores El 14 de abril Abri el telón En el Manolo Fábregas Con Jamie Y quiero decirle Gracias Para siempre Querido Gabriel Guevara Por haber confiado En mi Gracias Un fuerte aplauso Para productor Gabriel Guevara Productor de este proyecto Y amigo De esta familia Gracias por tanto Querido Gabriel Gracias por estar aquí Y gracias por confiar en mi Muchas gracias Y mucha mierda Como decimos en el teatro 14 de abril Jamie en el teatro Manolo Fábregas Y quiero presentar En este escenario A una persona Importantísima El papá De este proyecto Creador De este maravilloso proyecto A quien le debo Que estemos aquí Y que ha viajado Conmigo En muchos momentos De este Maravilloso espectáculo Y que ha confiado Ciegamente en mi Nuestro director El capitán De este barco Fantástico Joven Talentoso Pero sobre todo Un gran amigo Venga Rockstar El señor Ricardo Díaz Un fuerte aplauso Para él Por favor También nos acompaña Nuestro querido diseñador Del escenario El maestro Emilio Rebollar Un fuerte aplauso Para él Por favor Gracias a todos Los músicos Que fueron parte De la obra Que están aquí Y los invito Al escenario Maestro Edón Lozoto Nuestro director musical La maestra Cecilia Marina Marina Todos hacemos posible esto Y un aplauso Muchísimas Muchísimas gracias Por su proyecto Un familiar importantísima El teatro Porque sin ustedes Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Aplausos